grabar en la computadora, ahí está, ahí estamos, para que vean que hasta el de la tecnología también tiene fallas, así llega a pasar, no tenemos, no tenemos la garantía, querida Wiki, tómate tu tiempo, no pasa nada, ¿cómo están? Buenas noches, oigan, después de una larga semana de no haber estado con ustedes, ya estoy integrándome a partir de esa semana, se podrán, se podrán, vamos a ver si llegamos al final de esta historia, la verdad es que tuve una semanita ahí con una gripa terrible, estaba afónico y mi cría Yasmin Fajardo me hizo el paro de estar toda la semana cubriéndome, muchas gracias Yas, hoy iba a entrar, pero al revés, lo estoy cubriendo también, y ahí está mi Wiki, ¿cómo estás mi Wiki? Muy buenas noches, bastante bien aquí, pues fíjense que estoy probando un nuevo gadget, que precisamente lo quería estrenar el día de hoy, y no se pudo, fue una de mis compras de buen fin, no más bien tengo que hacer la prueba, es un adaptador, que te permite separar el audio del micrófono, Ok, entonces yo lo que quería hacer era, para que se viera más profesional mi transmisión, es conectar el micrófono por separado, para yo tener, pues hoy no tengo un traje, pero si tengo una camisa o algo, pues ya nada más te pones el micrófono de este lado Ah, ok, ok, un lavalier Y el, un lavalier, y el audífono te lo pones como un chicharo en la parte de atrás, para que ya no se vean así los audífons Pero bueno, tengo que hacer la prueba antes de hacer una transmisión, el día de hoy pensé que, pues, voy a salir, ¿verdad? Oye, sí, no debería tener ningún problema Normalmente piensa uno que es rápido ese tipo de cosas, ¿no? Yo igual alguna vez lo intenté, y nunca, nunca la agarró, y bueno, fue un relajo, pero pues tú eres el maestrazo de la tecnología de mi Wiki, tienes que poder Pues más que poder, voy a, el punto es que si no se puede, también vamos a decir, o sea, esto lo compré en Amazon, ahora con esto del Buen Fin, y si no funciona, pues vamos a poner la reseña, vamos, les voy a decir que no funciona, este, y eso es lo importante de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿o poco no? Por supuesto, las compras por internet, señores y señores, que todavía, pues hay mucha gente renuente, yo ya he hecho compras por internet, ya le perdí un poquito el miedo, pero te doy a confesar ¿Desde cuándo? Tiene poquito, eh, la verdad, sí fue antes de la pandemia, pero compraba cosas así como que muy lógicas, se hace cuenta, el boleto de avión, por ejemplo, sí llegué a comprar boletos de avión, llegué a hacer reservaciones para hoteles, inclusive en el extranjero, pero te voy a confesar algo, llegaba a hacer yo, por ejemplo, alguna reservación para algún hotel en el extranjero, y yo ya veía que ya estaba la transacción, y hablaba por teléfono en el hotel, oiga, hice una reservación, y hasta que ya escuchaba que me decían, sí, ya está, como que me quedaba tranquilo, eh. O sea, de hecho, lo que tú estás haciendo es precisamente lo que ha sido el paso natural de las compras en línea, mientras en México se hablaba de que las compras estaban previo a la pandemia, hablando de porcentajes del 35%, 37%, el 90% de esas transacciones eran compras de turismo, o sea, la gente compraba ya sus boletos de avión, no sé si te tocó, si empezaron a darse cuenta, hace como cinco años, seis años, había muchas oficinas de Aeroméxico, de las aerolinas, por todos lados, estaban repartidas en toda la ciudad, y a poco no, fueron desapareciendo. Es cierto, es cierto. Sí, llegó un momento en que llegaron a ser, pues no obsoletas, pero yo creo que ya no era rentable que, que valga la redundancia, que rentaran un local, tener los gastos operativos, estar pagando personal, etcétera. O sea, dijeron, ¿sabes qué? Estamos vendiendo más por internet, nos está yendo, es más redituable, ¿no? Es correcto. Entonces, lo que empezamos a ver es que la, el tiempo fue la puerta de entrada del comercio electrónico en la mayoría de los países, México no fue la excepción, y empezamos a ver que, bueno, todavía hasta hace cinco años, el 60% de la venta de boletos era principalmente a través de los counters y de estas, de estas oficinas, eso nos lo decía en su momento Aeroméxico. Un año después, la cosa cambió por completo, y de pronto ya era menos del, del 40% de las ventas. Entonces, fue ahí donde empezaron a ver los números y decir, pues ya me sale muy caro tener aquí todas estas, y lo primero que hizo Aeroméxico en ese entonces, les pasó el chisme, es que empezó a concesionar las agencias. Entonces, uno llegaba y veía todo lo de Aeroméxico y todo, pero ya no era Aeroméxico, era precisamente de un tercero que se encargó de tener como una agencia de viajes, y se quedaba con los, y poco a poco también empezaron a tronar, lo hizo muy bien la aerolínea, porque dijo, lo dijo a tiempo, pues me salgo de aquí. Claro, claro. Oye, ¿estás de acuerdo que yo creo que esas fueron las, las primeras compras? No sé, que muchos a lo mejor, como, como, como que es generacional, como de, de la gente de mi edad, de 50 para arriba, que, que nos daba miedo precisamente, porque ahora los chavos, yo los veo bien fáciles y entran, tengo un sobrino de 9 años, 10 años, que, que, que ama comprar en, en, este, Mercado Libre, y, y todo lo pide por Mercado Libre, y se mete y pide, y, y gadgets, y lo que sea, y la verdad es que sí, este, pues nos dio como miedito romper con eso, ¿no? Es correcto, eh, recordemos que las nuevas generaciones, ojo, bueno, un poquito para contexto antes de continuar, hoy vamos a hablar de, eh, los principales consejos, ya lo mencionabas, este, sobre compras en línea, sobre, pues, qué, qué onda para evitar fraudes, qué onda para evitar, este, caer en algún, en algún, pues, una mala experiencia. Ok. Porque eso es importante saberlo, a veces el tema aquí, no es necesariamente hacer, por no leer, es que puede caer, esta mala experiencia. Entonces, bueno, y, pues, sí, lo que, lo que te comentaba al principio, es de generaciones, pues, claro, para ellos, recordemos que para estas generaciones, muy abajo, lo virtual es exactamente real, es tan real como lo, lo físico. Claro. Es decir, sí, yo, uno, uno, antes decía, previo a la pandemia y todo, ¿cómo voy a comprar en línea? Necesito ver el producto, necesito saber cuáles son las dimensiones, las proporciones, todo eso, y no lo tengo en físico. Las generaciones más abajo dicen, a ver, yo tengo, yo lo estoy viendo, estoy viendo la foto, estoy viendo cuánto mide, estoy viendo esto, estoy viendo el otro, y para ellos es completamente natural y normal. Entonces, ese es el tipo de cosas en las cuales nosotros tenemos que aprender un poco de ellos. Claro, yo, yo, yo te comentaba la otra ocasión, mi querido Wiki, amigos que nos están viendo, que yo soy de, de, de la antigüita, que, que cuando compraba música, pues, yo compraba los, los discos de acetato, compraba los CDs, pero me gustaba tener el disco, verlo, ¿no? Y, y cuando hubo este cambio en el que de repente, pues, es que ya no vas a comprar el CD, vas a comprar la canción, que te guste. No me digas si te enojas, sí. No, no, no me ves. ¿O qué? Pues, yo feliz, no, yo al contrario, yo feliz, porque decía, yo, ¿para qué quiero un disco con 10? Yo, fíjate, más morrito, decía, ¿para qué quiero un disco con 10, 12 canciones, si nada más me gusta una? Sí, sí, no, y suena muy lógico, ¿no? Te tenías que chutar todo, todas las, las canciones de, de tu cantante favorito, de tu grupo, y si te gustaban dos, pues, ni modo, ¿no? Comprabas, digo, el concepto es extraordinario, la verdad que ahora, ya lo, ya lo adoptamos, lo entendemos muy bien, este concepto de Spotify y todas estas plataformas son extraordinarias, pero te digo que la verdad es que sí me costó trabajo, de repente, el ya no tenerlo físico, tocarlo, igual las películas, ¿no? Entonces, creo que es parte de eso, pero, eh, en lo que va, eh, el tema del día de hoy, mi querido Wikichava, eh, en relación, pues, a las malas experiencias, yo te quiero preguntar, ¿has tenido tú malas experiencias comprando por internet? Mmm, pocas, pero sí las he tenido, o sea, en comparación con la... Hasta el mejor cazador, si le van a libre. Pues, mira, fíjate que, este... Pero han sido experiencias que, yo creo que igual hubieran ocurrido no en línea, eh. Ok. Por ejemplo, ahí te va, mando pedir, compro un escritorio. Ajá. Todo lo mandé pedir en línea, estaba más barato que en cualquier tienda, yo feliz, llegó el escritorio, este, bueno, llegó la caja para armar y todo esto, la abro, y una partecita del, del escritorio estaba despostillada. Ya sabes, de estas, este, como de, de la famosa Formica o Formica, este, que tiene una parte estaba, pues, no, como que estaba tallada y estaba rota. Entonces, por esa pequeña cosa, pues, la verdad es que sí se ve, se iba a ver muy feo, y dije, ah, pues, lo voy a regresar. Entonces, el proceso de regresar era que a tres calles de aquí estaba el estafeta o el DHL, esa cosa para envíos, o sea, no me acuerdo la marca, el caso es que estaba muy cerca, pero tuve que pedir un Uber porque, pues, pesaba tanto, pero yo era el encargado de ver, a ver, eso fue una mala experiencia para mí. Sin embargo, si yo hubiera ido a una tienda cualquiera, lo compro, yo no lo hubiera abierto en la tienda. O sea, llegó a mi casa para empezar a armarlo, ¿y qué hubiera pasado? Que hubiera tenido que también agarrar un Uber para ir a, a este, o un carro, yo que no tengo un carro, pues, buscaron un transporte para ir hasta la tienda nuevamente para pedir el cambio para que me den la otra. Ahora, en una, en ese, en ese contexto, pues, yo llego y me lo cambian inmediatamente. Si no tienen en existencia, pues, me van a decir, uy, regresen tres semanas. Acá, pues, Amazon me dio la opción, en este caso, de, este, de pedir si me lo cambiaban o si querías de regreso el dinero, preferir te regreso el dinero. Dije, no, pues, para andar batallando otra vez, no quiero. Entonces, a ver, sí me pasó eso, pero, pues, eso me hubiera pasado también en una tienda física. Claro, claro. Sí, 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 no fue un error de, 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 en sí, de la compra en línea, ¿no? Claro. Ahora con, ajá. Que ha habido mucha gente que de repente, hace poco le pasó a mi hija, una de mis hijas tiene 22 años, digo, está acostumbrada igual a hacer compras en línea, pero cayó en la trampa de una empresa, compró un pedido aquí en México de un, una, un espejo, de esos que tienen así lucecitas, ya sabes, como de, como para maquillarse. Sí, 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 sí. Los actores, ¿no? Muy padre, tres mil pesos, tres mil y cacho, el gasto de envío, depósitame a la mitad, ¿verdad? El caso es que fue un fraude, al otro día ya no le contestaban, no se fijó en que, en la página de Facebook, pues, ahí venían todos los comentarios, ¿no? Aguas, fraude. Estos cuates borraban los comentarios y, y, y bloqueaban a quien estaba, pues, insistente. El caso es que cayó en la trampa, se la transaron, le fregaron sus tres mil pesos, y, y volvió a comprar en otro lugar, pero ya le costó trabajo, ¿no? Pero eso es lo que te digo, al mejor cazador se le va a la liebre, o sea, ¿qué hay que hacer entonces, mi querido Wiki? ¿Cuál es el consejo que nos das para ponernos abusados y comprar? Primero, para quitarnos el miedo y luego decir, bueno, voy a comprar, pues, he visto gente que compra lo que sea por internet, ¿eh? Sí, 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 es correcto. Bueno, de entrada les voy a decir que algo que es muy importante es poder identificar a qué tipo de tienda estamos entrando, porque es, en el mundo virtual es exactamente igual que el mundo físico, es decir, hay tiendas que duchas. Sí. Hay tiendas como de banqueta, o sea, estamos hablando de que Facebook y todo eso es como tiendita de banqueta, ¿eh? De que hoy le compras al compadre de ahí y mañana quién sabe si está o no está. Entonces, así como nosotros nos, pues, de alguna manera como que cuidamos, vemos, nos protegemos de qué es lo que está ocurriendo con el tipo de tienda, o sea, plaza de la tecnología, por ejemplo, pues sabemos que con pinzitas para ciertas cosas, etcétera, es exactamente igual. Igual, en internet vamos a encontrar tiendas oficiales, vamos a encontrar marketplace, recordemos que la diferencia es uno, por ejemplo, yo entro a liverpool.com, así voy a encontrar cosas que están en esa tienda, por ejemplo. Digo, yo ya tienen marketplace, pero para citar un ejemplo. Y hay otras que son tiendas en línea que tienen más tienditas, pero ellos te dan el soporte por ser una tienda muy grande, entonces eso es como entrar a un mall, por así decirlo, que es el mall, pero están las tienditas. Ellos te responden, ajá. Este, están, por ejemplo, y de ahí nos podemos ir a este tipo de tiendas que pueden ser emergentes porque pues están en Instagram, porque están en Facebook, porque están en redes sociales. Entonces esas son como las tienditas de mercado, de tianguis, de banqueta, que no es que sean malas, sino que obviamente con pinzitas vamos a hacerlo y con, y de ahí depende qué tan sigilosos vamos a hacer para hacer la compra o no. Ok, entonces es exactamente igual. Así que no, no sé si nos hagan los sorprendidos. Este, es como aquí sí, es como si tu hija lo hubiera comprado, no sé, en el metro, no, en alguna que dices, y ahora pues ya ni cómo. No, claro. Entonces, una vez que identificamos qué tipo de tienda estamos comprando, pues eso va a determinar qué tipo de, en qué puntos me voy a fijar. Y aquí vienen parte de estas principales, cómo decirlas, estas consejos, ¿no? Los principales tips. Entonces, bueno, yo ya encontré cuál va a ser la tienda que quiero. Perfecto, ya tengo cuáles son los productos. Ya vi un producto que me gustó. Ok, dos cosas importantes. Uno, leer por completo la descripción del producto. Así como compramos una prenda y estamos viendo que esté bien cosida, quizá, que si nos quede, que lo que tú quieras, pues vamos a tener que revisar la descripción. No importa, no se dejen llevar por la foto. Esa es una regla básica. No se dejen llevar por la foto, porque muchas veces la foto es una simple referencia. D, ahí les va. A veces estamos comprando un accesorio, pero en la foto se ve como que todo el producto y solamente es un accesorio. Por ejemplo, una cámara. Una cámara. Y quizá lo que a mí me está pareciendo es lo que, lo que me está vendiendo la tapita. Aquí parece muy obvio, porque la tapita me cuesta 200 pesos, y pues obviamente no se parece a lo que costaría una cámara. Sin embargo, en internet, te puedes encontrar cada sorpresa de que a veces el precio podría ser muy parecido, pero en realidad, o quizá el lente, y el lente dice que cuesta 15 mil pesos. Y como tú has visto la cámara en 17 mil, y dices, ah, mira, pues ahí está. Y yo le puse la cámara y todo, y me salió este. Y resulta que nada más estás comprando el lente por un precio que es ligeramente más económico. Y tú dices, ah, está más barato que el otro, pero pues no. Entonces, es importante leer la descripción. Hay muchos de ellos vienen las tallas. Tiene qué trae y qué no trae la caja. Aquí estoy de regreso. Más bien entró una, estaba entrando una llamada. Ok. Y, 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 y. Estabas diciendo la descripción. Hay que fijarse igual en la ropa. La descripción. Porque le ha pasado a mucha gente, de repente, como tú, es que ve el vestido muy bonito. Se ve padrísimo. Talla L, por decirte, ah, pues sí me queda. Pero cuando les llega de China, de repente, sí, es una L en China. Pero aquí en México, pues es una, es molo. O les llega, o les llega otra cosa. Sí, un abrigo. Y justo en los comentarios decía, tomen en cuenta que son tallas para China. Entonces, ustedes son una o dos tallas arriba de lo que ustedes están comprando. Según lo que normalmente son en talla en México. Bueno, entonces ahí los, en esos comentar, en perdón, en la descripción del producto es donde vamos a encontrar información totalmente de valor para saber cuándo se entrega, cuáles son las políticas de devolución. Pero eso a veces como que por default, pues no lo hacemos en una tienda tipo estas Liverpool o Palace y todas estas porque pues normalmente sabes cuáles son las políticas. A veces dice, apenas me encontré uno que ya un cartoncito que decía calzones, no sé qué, y no sé qué, esos no se regresan. Claro. No hay cambios ni devoluciones. Colchones, me acuerdo. Colchones, calzones y otra cosa por ahí. Todo lo que es como de contacto físico, ¿no? Claro. A ver, te digo también me pongo este de prueba pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, por higiene y todo, pues ahí decía eso. Ah, pues perfecto. A esa nos vamos que luego nos revisamos. También las tiendas grandes tienen políticas diferentes para ciertos productos. Ojo. Bueno, ok. Entonces, ese es el primer punto. El segundo que es muy importante a mi parecer y que vamos a encontrar ahí, ahí mismo en muchos de estos sitios, pues son los, son las reseñas de los clientes que ya lo han comprado. Ustedes compran en Shine, en Amazon, en Shane, en Amazon, en este, en Mercado Libre, en todas las demás tiendas, muchas de ellas tienen estas reseñas de los productos y eso es muy importante que si la tienen, desgraciadamente eso es complicado para gente que quiere instalar productos nuevos porque si no hay una reseña a lo mejor este, es complicado que se sienta la confianza. Claro. Sin embargo, ahí te encuentras lo que la gente opina. Sí, es cierto, hay veces o ya han cachado y encontrado tiendas que se encargan de comprarse el producto ellos mismos para poner una reseña positiva. Sí, claro. Pero pues como cada quien cuenta como le fue en la feria, a mí me impresiona que luego veo cosas muy disparatadas, cosas muy positivas y luego otra que no, que es una cosa que no sirve, pero al final eso también ayuda demasiado para tomar una decisión en relación al producto que vamos a encontrar. Otra máxima de la compra en línea es si es demasiado bueno para ser verdad, no es verdad. Claro, algo tiene, algo tiene escondido. Es correcto. apenas mi, me acuerdo de mi papá me decía oye, este, chécate en este lugar que están vendiendo unas camionetas que porque eran este, de repartidor de no sé qué y actualmente pues las tienen en remate, de flotilla, checa, y bien esto, ya vi la, era una página en Facebook, las fotos se veía que eran bajadas de internet, que eran como muy genéricas, no había comentarios negativos en ninguna de las, de los posts, este, pero tampoco había como que más información al respecto ni dónde estaba ni nada, entonces ahí, pues ojo, no, ahí te empiezas a fijar, yo creo que esto, este, que podía separar con cinco mil pesos y dije, no, esto como que no se la dio. Oye, y que sí llega a ocurrir, llega a ocurrir que una empresa grande remata su, su flotilla y, y de repente, pues, pero como tú dices, una camioneta que en el mercado vale 300, pues a lo mejor ya con la depreciación, etcétera, pues no sé, te la van a dar a lo mejor unos 200, 180, pero si te dicen, oye, una camioneta de estas en 90, pues aguas, hay algo ahí que no suena lógico, ¿no? Como tú dices. Claro, y aparte yo me acuerdo que vi la publicación y tres meses después volví a ver la publicación y todavía seguía, dije, no, pues estas camionetas ya hubieran volado de hace mucho y otro de los puntos importantes en estas, en estas compras en línea que yo recomiendo mucho es, además de que revisen los tiempos, porque luego es un tema importante eso, o sea, las, muchas de estas tiendas tienen los días de compromiso de entrega que a veces van, hay algunas tiendas que sí te dicen tal cual, en un rango quizá lo vas a recibir el próximo entre el 20 de noviembre al 30 de diciembre, o sea, estamos hablando de un rango de más de un mes, sí los puede haber y ni modo, muchas veces entramos, compramos este tipo de productos, pero puede llegar el día 30, o sea, a lo mejor estás con esperanza de que llegue el 20, pues no compadre, pero pues ahí te dice claramente que en esas fechas pues podría ser. Oye, hay que tomar en cuenta mi querido Wiki también, por ejemplo, el Buen Fin, las mismas tiendas te lo dicen, oye, muchas veces no te puedo cumplir porque va a estar saturado de entregas. Aperas te iba a decir, eso fue lo que me pasó con otra mala experiencia, pero fue recién la pandemia y se la compré de un refrigerador en un hot sale y resulta que el refrigerador se tardó muchísimo más de lo que esperábamos, pero bueno, también fueron tiempos complicados y pues muchas tiendas habían, perdón, muchas bodegas habían cerrado, muchas plantas también cerraron, entonces no me puse loco porque yo en su momento entendí, digo, no me urgía el refrigerador, eso fue importante, lo compré muy barato, o sea, no una ganga, pero sí estaba más barato de todas las tiendas donde lo vi, este, como era Liverpool, la verdad es que ahí sí tampoco dije, pues este, no es una, no es una tienda patito que me quiere ver la cara, sino que eran buenas, eran promociones genuinas, aunque pues tampoco era como que el refrigerador de 20 me costó 5 mil, pues no, pero sí estaba muy barato. Ok, ok, Diego, y ahí como tú dices, tienes la certeza de que hay un respaldo de un Liverpool, pero yo te quiero hacer una pregunta en cuestión a eso, hay muchas veces también que hay páginas fake, ¿cómo podemos saber? porque tú las ves igual, puede, puede, poniendo el del caso de Liverpool, no, no es el caso, pero bueno, que tú ves el logotipo de Liverpool, que tú ves el diseño de Liverpool, que es idéntica, y de repente, ching, ya caíste y no era la de Liverpool, desde ahí, ¿cómo nos fijamos, mi wiki, y cómo le hacemos? A un hacker le toma no más de 5 minutos, literal es hacer un copy paste, para poder hacer una, duplicar una página idéntica a la de Liverpool, en otra liga, la principal diferencia es que en la parte de arriba vamos a encontrar un candadito, ok, en la barra de navegación, ahí aparece un candadito, si aparece este candadito, significa que están en un sitio seguro y certificado, si no aparece el candadito, seguramente es una página que no tiene protocolos de seguridad o que es falsa, y aquí viene una bonita recomendación que les voy a dar, en México, la Profeco tiene algo llamado monitoreo de tiendas virtuales, entonces, eso, lo que te permite entrar a una lista donde están todas las tiendas oficiales, junto con una certificación certificación, por así decirlo, muy entre comillas, que da la Profeco, donde ellos han encontrado si los sitios tienen medios de contacto, porque ese es el punto que también iba a llegar, algo que recomiendo mucho es que si tienen todavía tiempo para pensar su compra, etcétera, porque a la gran mayoría les puedes escribir para hacer preguntas, si no te contestan o si no tienen para eso, si no hay medios de contacto, difícilmente van a encontrar el contacto, entonces, es importante, si lo hacen en Facebook, incluso sería también una súper recomendación que tengan el contacto primero de las personas o de quienes están, porque muchas veces en Facebook encontramos el contacto de una tienda física también, entonces, sí, pues sí, podemos determinar que sí existe, eso sí, pasan una vez, me acuerdo que mi suegra me mandó a buscar una agencia de viajes que le ofrecían un muy buen paquete, sin embargo, no sabía si era real o no, entonces, literal, me dijo, pues date una vuelta, está muy cerca donde tú vives, ve, por favor, y sí, estaban dos, tres calles, fui, revisé, y efectivamente, si existía, y ella procedió a hacer su compra, entonces, hablaba de lo que Profeco nos ha, nos ha puesto a disposición, que es este monitor, y solamente tienen que entrar a Profeco.go.mx diagonal tiendas virtuales, entran a esa, a esa página, Profeco.go.mx diagonal tiendas virtuales, y van a encontrar precisamente esta, este listado de todas las tiendas que han realizado en México, y estamos hablando de que son más de dos mil tiendas virtuales en México, o sea, está bastante completo, y lo pueden encontrar desde las más importantes, Mercado Libre, Amazon, Walmart, hasta, a ver, cuál no aparece por aquí, Bosch, Calvin Klein, o sea, unas que son como más chiquitas, este, Cáscara de Sol, Casio, o sea, si son tienditas, ya sabes, como boutiques, porque pues Casio tiene su propia tienda en línea, pues aquí también la van a encontrar, Conchones Dormilón, Club Premier, Clip, Cinepolis, que también son e-commerce, en todo caso, ahí las van a encontrar, les digo, son más de dos mil. Ok, ok, entonces, importante fijarnos en el candadito, esta es la famosa dirección, cuando nos ponen HTTPS, es correcto, el HTTPS, que aparece en la parte de arriba, si no lo tienen, es seguramente un sitio apócrifo, o un sitio que no tiene controles de seguridad. Ok, entonces, mira nada más, quién sabe. sí, o sea, ahora, una recomendación que yo doy por estas fechas, es que, si van a comprar productos, que muchos de ellos son de China, que muchos de ellos son de importación, el momento para comprar es en límite ahorita, porque normalmente esos tienen un periodo de llegada de tres semanas, o sea, hoy estaremos pidiendo los productos que nos van a llegar como para el 22, 24 de diciembre. Sí, cuando pides, cuando pides, cuando pides, cuando pides en alguna tienda directo en China, ¿verdad? Ajá, o tienes, sí, pues tienes como este, o Wish, tiendas como Wish, eBay también tiene muchos de estos, de estos productos o tiendas que son de otros lugares, Alibaba, y que van a tardar un buen tiempo, Alibaba, Aliexpress, Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese sentido de la competencia igual, Miqui? ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de Amazon, que sus entregas son expertas? Hay mucha gente que dice, es que pedí, no sé, lo que se te ocurra, unos audífonos, y me llegaron al otro día, independientemente de que, bueno, ahí también te avisa, ¿no? Sabes que este producto es entrega inmediata y tiene que ver igual que tú hayas pagado tu servicio express y todo eso, pero la logística, ¿cómo puede ser tan rápida con Amazon y con esas empresas chinas? Digo, me queda claro que es la distancia, cuando estás pidiendo de China, pues son los que embarcan y todo este relajo, ¿no? Y un punto muy importante que no sé si habías escuchado de él, pero ahorita en esta pandemia hay sobredemanda de contenedores, entonces un contenedor que normalmente te costaba mil euros traerlo vía marítima, ahorita está en diez mil euros, porque no hay, entonces eso hay que tomarlo igual en cuenta como tú dices, porque si normalmente te tomaba un mes en que recibieras un producto de China, pues ahora te puede tomar hasta trece. Es correcto, muchas de estas empresas ya tienen también bien apalabrados y amarrados sus negocios para envíos desde hace tiempo y no es algo nuevo, entonces han podido mantener algunos sus precios, otros no tanto. Yo los voy a invitar a que se vayan a arroba wikichava en TikTok o arroba wikichava en Twitter o arroba wikichava en Instagram, porque justo ayer publiqué una visita que realicé a Amazon, al interior de Amazon. Se tiene que tramitar un permiso especial, estuve toda la mañana dentro de las bodegas para saber cómo funcionaba, nos dieron un recorrido bastante amplio a mí y una serie de periodistas, no éramos tantos, pero ahí ¿ya lo estás viendo? Ya estaba entrando, sí. Esta habrá sido una buena experiencia, ¿no? Una gran experiencia, o sea, llegas y son más de 10 mil metros cuadrados de bodega donde están todos los productos. ¿Qué pasa? La mayoría de estas tiendas tienen tanto mercado. Ojo, está Amazon, está el edificio de Amazon, el Mex3, le dicen, y está el de Mercado Libre enfrente. Ah, ¿sí? Son unas naves industriales gigantescas y están llenas de productos por dentro. ¿Dónde está wikichava? Una de... en Tepotzotlán. Ok. Muy cerquita de la caseta esta de la México Lechería. Sí. Hacia Querétaro. Bueno, pues ahí mismo a unos 15 minutitos con tráfico. Yo creo que sin tráfico nada. Sí, sí, sí. Ahí están estos enormes, esas enormes bodegas y fue una gran experiencia, la verdad. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos posibilidades. Una, que como es un marketplace, hay ciertos vendedores que son a donde está ligado el producto. Muchas de estas tiendas ya no quieren tener bodegas. Por ejemplo, Liverpool, si tú compras, ahora que tuve la experiencia del refrigerador, ellos lo que me decían es, es que yo no tengo los refrigeradores. Yo te lo vendo, pero lo único que estoy haciendo es pedírselo a la fábrica del productor o a la bodega del fabricante. Y él se encarga de entregarlo, pero como la pandemia estuvo cerrado, pues yo te lo vendí porque está ligado a mi sistema, sin embargo, yo no los tengo. Entonces, pues ahí estaba el problema, ¿no? Muchas veces pasa eso. La segunda, salud, ¿qué pasa? Es que tienen los productos directamente en estos centros de distribución. En el caso de Amazon son 10. Ok. Ya tienen 10. Tienen en Tijuana, Baja California. Tienen en Monterrey. Tienen también Guadalajara. Yucatán, Guadalajara, exacto. Y los demás están en la Ciudad de México. Impresionante. Ajá, es correcto. Entonces, pues tenemos ese tipo de logística que permite que en ciertas ciudades las entregas son el mismo día o al día siguiente, dependiendo del oral. Entonces, todo está inventareado a través de códigos de barra, códigos QR, donde sabemos exactamente cuántos productos están adentro y sabemos exactamente cuántos productos ya están saliendo y si están saliendo hacia dónde tienen que ir. O sea, es toda una logística bastante interesante que maneja, pues son computadoras que saben perfectamente bien si está el producto y si alcanza a llegar dependiendo de la hora según el código postal que tú le estás dando. Impresionante. Impresionante, digo, porque finalmente lo que está haciendo ahí la estrategia de un Amazon, de un mercado libre, ¿por qué no decirlo? Es que pues creen precisamente una relación de lealtad con sus consumidores. Porque es lo que tú decías, bueno, yo estoy seguro que lo que compren Amazon o lo que compren en Liverpool o lo que compren en esas ciencias grandes es que no me van a transar, es que me van a responder, me van a responder si algo sale mal, etcétera, ¿no? Así es. Oye, yo me tengo que disculpar porque están tocando la puerta pero rapidín aquí voy a nada más avisar que me estén un segundo. No, adelante, adelante, mi querido Wiki. Oiga, pues ahí está, ahora sí voy a leer ahorita los saludos, no crean que se me había olvidado, me tengo que poner mis lentes y me está picando la garganta porque les digo que tengo una tos tremenda, perdón, si de repente muteo el micrófono porque no las quiero toser. Pero bueno, ya ven, de repente da el ataque de tos y se pone impresionante. A ver, espérenme, mientras déjenme leer. Ahí está, ¿no? Esto sí, oigan, pues vámonos rápidamente, Carmen Barreras, buenas noches, Maro y Wiki Chava, saludos igual, reemplazar con nosotros, Carmen, el ID. Dice que me, ay, qué linda, que me extrañaron, gracias, Eli. Ani, ¿cuáles son las páginas más seguras para comprar en línea? Pues bueno, ya nos dijo mi querido Wiki Chava cuáles son, hay que meterse, hay que meterse a la página de la Profeco para ver. Tere Roll, hola, hola. Este, ya nos escribió igual mi querido Roger que está manejando, ok, te maneje con calma. Ani, sí, la verdad ahora todo es más práctico respecto a la música. Subamos al tren de la nueva era. Ani dice, Wiki, si las descripciones del producto son correctas, es decir, son lo que quiero y me llega otra cosa, ¿hay seguridad como una patrulla cibernética o algo así donde nos podamos quejar? Ahí les va. Bueno, no es que exista una patrulla cibernética como tal, Profeco es el encargado de las compras físicas y las compras también de manera virtual. Así que, él es el árbitro y él es el juez que se encarga de estar monitoreando las diferentes tiendas. Ahora, lo interesante y por eso mencionaba mucho muy bien lo de la descripción, es que si no llega algo diferente a lo que está en la descripción, ahí sí podemos hacer válida nuestra garantía y reclamar cuál es la garantía que debieron haber leído también o debimos haber leído también. Entonces, si el producto que pedimos decía que medía un metro, que medía diez centímetros y resulta que nos está llegando una esfera en lugar de que sea un cuadrado, porque en la descripción decía de eso, pues ya, ahí sí, sí, muchas veces el truco está en eso. Ahora, otro de los trucos que he visto también luego están en línea es que encontramos artículos con precios mucho o un poco más económicos que en otros, pero recordemos que unos ya tienen incluido el envío y otros no. Es cierto y no nos fijamos tampoco en esas descripciones, ¿no? Así es, les voy a compartir aquí pantalla, y aquí es justo mi computadora y aquí es como se ve este sitio de Profeco que les decía, este, donde tienes pues todas las tiendas, aquí están la número uno y pueden hacer clic y los manda directamente a la tienda oficial. Ahí están todas. Ahí van, Sam's, Uber, que es también Lino, Alibaba, claro, Shop, Apple, Booking, esto es como un top ten de páginas, pero al mismo tiempo, este, es, es también una muy buena herramienta. y les cuento un chisme, me acaban de tocar insistentemente a la puerta. Sí, yo compré una mesa, ok, no, compré una mesa, fíjense, y yo, una mesa de centro y en la mañana vi que llegó una mesa de centro porque vi el círculo y como con las patitas, le digo al vigilante, oye, de casualidad ese no es para mi departamento y me dice, no, no es, ah bueno, ya me fui, entonces regresé y me dice, ¿qué cree? Si era para su departamento y vi que el número era otro, pero es como el diseño se parece mucho, todavía no lo he sacado de la caja. Dije, bueno, pues es que yo pedí una sí, seguramente sí es la mía, esta me acaba de llamar para decirme, no jueves, si era de su vecino, los dos pedimos una mesa muy parecida, entonces, este, así pasa también, así pasa mi querido Wiki. Así pasa, así pasa, ahí está el chisme. Ahí está el chisme, oye, para ir concluyendo, entonces, ya cuando tenemos una relación, por decirlo así, comercialmente afectiva con nuestro proveedor, ahora que fue, estuvo en el auge la pandemia, por ejemplo, digo, todos nos vimos obligados en algún momento en hacer la despensa por internet o por teléfono o por lo que mejor nos acomodara y hay mucha gente que ya se quedó como acostumbrada a esta manera de comprar, ¿no? Habrá gente que sí, todavía tradicionalmente le gusta ir a la tienda, ver, tocar, distraerse, por lo que sea, pero hay mucha gente, por ejemplo, las amas de casa que trabajan, tú que trabajas, mi querido Wiki, pero no tienes tiempo y ya te quedaste con esa manera cómoda de seguir comprando. ¿tú cómo ves entonces el futuro del comercio en línea en México? Va a seguir creciendo por supuesto, pero ¿qué hay que tener? Hay que seguir teniendo cuidado, los puntos que tú nos podrías decir, tienen que tener cuidado en esto, aparte de los tips que acabo de decir a la hora de comprar. Lo que te puedo decir es que vamos a encontrar menos oportunidades para muchas tiendas nuevas en línea y vamos a encontrar que estas grandes van a acaparar todavía mayor mercado. No significa que si eres una tienda chica no vas a poder vender bien, es decir, tanto Mercado Libre como Amazon como Liverpool, pues algo que han hecho es precisamente convertir sus sitios en Marketplace. Entonces, ya puedes encontrar productos que no están en que no están a la venta en estas tiendas departamentales o en el caso de Amazon o Mercado Libre que no son no son tiendas físicas, pues ya sabemos que vamos a encontrar de todo. Bueno, lo mismo está ocurriendo con esto. Es una de las principales tendencias. Pronto vamos a entrar a Liverpool, nuevamente el ejemplo y vamos a encontrar productos que no son de ellos y que jamás van a estar en su tienda pero que van a estar en el Marketplace. De hecho, hay cosas que... Además de que hay muchos productos, ellos se los dicen también, nunca va a estar este producto más barato en piso que en línea, ¿no? Y en línea, precisamente por lo que tú comentas, tienen otros costos, qué bueno que separaron sus administraciones, así lo entiendo yo. Este es como un Liverpool, aparte de este Liverpool físico, por llamarlo de alguna manera, y este tiene otros costos completamente diferentes a estos. Entonces, como tú dices, acá no tengo bodega, no tengo nada, le hablo al proveedor, ¿sabes qué? Entrégate directamente y se entiende que están nada más moviendo el dinero. Básicamente, ya es un negocio financiero. Pero, ¿qué pasa con los chiquitos, Wiki? Por ejemplo, ahora igual en la pandemia que de repente veíamos que el vecino, hoy estoy vendiendo, ya sabes, las empanadas, estoy vendiendo, salieron reposteros por todos lados igual y cosas muy ricas y gente que igual te incumplía, pero la gran mayoría te cumple porque es gente que tú a lo mejor no conoces físicamente, pero sabes que bueno, está en mi colonia, conozco esta calle de oído, sé que me pueden responder. Ahí tu sugerencia es que seguir comprando con ellos. Muchas veces, para mí una de las principales tendencias también del comercio electrónico está entre esta versión híbrida donde muchas veces estamos en tienda y empezamos a verificar pues si está más barato en alguna otra tienda en línea, no sé si sabían, pero bueno, en las aplicaciones tanto de Mercado Libre como de eBay como de Amazon, puedes activar la cámara para escanear el código de barra. Ok, sí, cierto. Y a través de ese puedes encontrar inmediatamente si tienen el producto y lo tienen más barato y si lo tienen igual que lo que te estás probando en la tienda. Ojo, entonces vamos a encontrar este tipo de beneficios para nosotros como consumidores que está muy bueno. Claro. Pero al mismo tiempo estamos haciendo una compra híbrida, estamos yendo al lugar de todos modos que luego se te pega, aunque vas ahí, se te pegan otras cosas que no querías comprar o que sí, que la, bueno, así es la experiencia de comprar. Muchos queremos esa experiencia, pero vamos a llegar a un punto en el que vamos a tener cosas que fácilmente vamos a poder comprar en línea y cosas que a fuerza vamos a querer ir pues probarnos la ropa o si ya tienes una marca favorita, este, a mí, por ejemplo, que compro de Dockers, yo ya sé qué cosas de Dockers, porque en la tienda de Dockers está más barato que en la tienda departamental, por ejemplo, tienen mejores ofertas. Entonces ya, mira, así interesamos alquilar el colmillo para todas estas compras en línea. Entonces poco a poco vamos a encontrar estas versiones híbridas y ya lo que tú dices de estos como que son más pequeños, también ha habido otro fenómeno en internet que ha sido los aparadores virtuales porque no, muchas veces cositas de Facebook, etcétera, se convierten en el aparador para que pases a comprar y a recoger y apagar lo que habías ordenado. Entonces ahí es donde también no es un e-commerce propio como tal, pero sí es un aparador virtual y vamos a encontrar todavía más de eso porque para empezar a hacer búsquedas, ahí está. Ojo, ah, una última súper recomendación y más en temas de tecnología son las reseñas que hay afuera de los sitios. Ojo. Ok. Pantallas, este, electrodomésticos, yo siempre recomiendo que si van a hacer una compra de este tipo, primero revisen en internet cuáles son las cosas que sí, cuáles son las cosas que no, cuáles son las reseñas y público hace reseñas en video del producto y vale la pena. O sea, por ejemplo, ahí pueden encontrar, yo apenas hice un video de unas pantallas Samsung que le salen sombras. Ok. ¿Cuáles son las pulgadas? Las de 55, 43 y 65 pulgadas principalmente son las que les pasa esto que estás viendo tú la tele y después dependiendo del uso casi casi al año la pantalla te aparece una sombra. Fíjate, demasiado, no había escuchado eso. Y yo los, yo subí un video y lo interesante es que la gente comenta a mí también me pasó, a mí me pasó con este tamaño, yo tengo esta después de un año, otros a los meses, otros a los días, otros a los... Y ahí es donde te das cuenta de este tipo de cosas, por eso estaban súper baratas las pantallas porque tienen también, han bajado la calidad en algunos de los casos y no importa que sean marcas muy buenas, por ejemplo, me preguntaron ¿y qué buena marca de pantallas? ¿Sony o Panasonic? Mucha gente no tiene en la mente Panasonic como una buena marca pero en la Profeco por ejemplo salió que tienen de los modelos que estuvieron revisando tienen los mejores evaluados. Fíjate, y me extraña, Samsung es buena, ¿no? Yo siento que ha bajado mucho en la calidad de los productos porque han gastado más en publicidad que en branding que en la calidad. De hecho, no sé si has visto el Fold, el que se abre. Sí, sí. O sea, el diseño es súper bueno, sin embargo, la calidad de los componentes hasta los tuvieron que retirar del mercado en un momento porque sí se quebraba, ¿no? Entonces, este, tienen productos muy buenos pero también tienen otros productos donde pues ya no se les explotó el celular. A ver. No, bueno. Está muy bien. Pues padrísimo, padrísimo, mi querido Wiki, la verdad que qué buenos consejos. Invitamos a la gente nada más. Lo que yo sí siempre he apoyado hablando del comercio, el comercio que tenemos de nuestro entorno es que sí sigamos comprando a medida de nuestras posibilidades a nuestro entorno, ¿no? A la vecindad, pues, a nuestros vecinos porque no tenemos idea de cómo estamos ayudando. Sí, sí, el comercio local, ¿no? No tenemos idea de cómo estamos ayudando en serio a de repente comprar, llamémosle vía internet, pero de repente que pedir, ya sabes, el pedido por WhatsApp a la tiendita de la esquina, aunque le pidas poquito, ¿no? Que sea lo que se te olvidó, los huevos, este, el café, etcétera. No tenemos idea de cómo estamos ayudando a apoyar esta economía a la hora de estar haciendo estas compras. Entonces, pues, sigamos haciéndolo, apoyemos a esta economía pequeñita, pero que finalmente, pues, el 80, 90 por ciento de la economía de México está precisamente sustentada en las pymes, las pequeñas y microempresas, ¿no? Entonces, importante. Oye, ya nada más para despedirnos, mi grupo que me está diciendo aquí rápidamente, déjame decirte, bendiciones, Estela, nos manda bendiciones, mi querido wiki, Estela G, bendiciones, gracias, este, Guille nos dice buenas noches, me está diciendo Annie que ya no hable, que por eso me da la tos, o que ya no hablo, y este, tus redes, mi querido wiki. Arroba wiki chava, en TikTok, ahora en TikTok, aunque sea para que ahí vean el video de Amazon, este, en TikTok, en Instagram, en Facebook, y en YouTube, y Twitter. Todo, todo te encontramos como wiki chava. Es correcto. Wiki chava, con W y con K, métanse, sigan a wiki, que la verdad tiene unos, unos videos padrísimos, tiene siempre algo, algo que aportarnos, muy valioso. Que Dios te bendiga, mi querido wiki, estamos en contacto, hermanito. Muy buenas noches, saludos a todos, gracias por conectarnos, y acompañarnos. Gracias, nos vemos mañana, ocho de la noche, fuera del centro de México. Gracias, bye, bye.